está muy bien, o sea, la verdad es que está bien, muy bien, está muy fuerte, está muy optimista, pero yo preferiría de verdad, de verdad, yo les digo, su salud es buena, obviamente con el tema del COVID y su fortaleza, pero yo preferiría realmente que no me toca a mí, sino en la tarde, a los especialistas en su momento y en su caso, dar alguna información sobre el estado de salud del presidente, pero yo les puedo adelantar que está bien.